Ciudadanos, amas de casa e integrantes de agrupaciones no gubernamentales se manifestaron a las puertas de una televisora de Cancún como una clausura simbólica por lo que llamaron el fraude electoral. Desde las 11 de la noche del jueves manifestantes iniciaron la toma pacífica. No queremos regresar a hace 80 años, no queremos un gobierno represivo, ratero, porque ya no se conforman con robar un poco, quieren todo de todo, nos quieren desangrar. Está el país, jamás ha habido tanta pobreza, tanta desigualdad social y tanta ignorancia, nos tienen sumidos en las novelas. A lo largo del día entregaron volantes a los conductores que pasaban por las avenidas Yaxchilan y Lapna, quienes respondían con claxonazos de apoyo o les gritaban insultos en repudio. La jornada transcurrió con tranquilidad hasta que directivos de la televisora les indicaron que retiraran sus pancartas de su barda perimetral, con lo cual los manifestantes iniciaron una serie de consignas. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.